¿Se ha hablado sobre la renuncia de hoy en la mañana en la Secretaría de la Constitución? Sí, bueno, comentaba hace un momento que efectivamente a partir del inicio, que es la promulgación que hoy hará el Presidente de la República, de la legislación secundaria en cuanto al Sistema Nacional de Corrupción que está contenido en el 113 constitucional. Esta legislación secundaria, que son siete leyes, implica entre ellas una reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, que significa esencialmente en su artículo 43 que el titular de la Secretaría de la Función Pública o el control interno del Poder Ejecutivo será nombrado, designado por el Presidente de la República, pero aprobada esa designación por el Senado de la República. Como es el inicio de una nueva legislación, una nueva vigencia y con el afán de que el Sistema Nacional de Anticorrupción opere íntegramente, eso explica la renuncia que presenta el Secretario de la Función Pública. ¿Cómo calificaría su gestión, aunque es corta, dejado algunos pendientes sobre investigación en la Casa Blanca? Bueno, justamente porque es un periodo corto, ahora nosotros suponemos que la designación y la aprobación que en su caso pudiera hacer el Senado de la República permitirá una etapa con un nuevo esquema. La atribución que surge del 113 constitucional significa la apertura de todo un sistema nacional anticorrupción. Es decir, es un paso fundamental que junto con la reforma en materia de transparencia y rendición de cuentas pues abre una etapa distinta, profunda, novedosa en cuanto a combate a la corrupción. Yo creo que la actuación de quien asuma esta responsabilidad junto con otros seis integrantes que a la vez formarán el equipo conductor, coordinador del Sistema Nacional, pues harán un paso muy importante y podrá haber una mejor evaluación y sobre todo un mejor ataque a la corrupción que ya lo hemos dicho muchas veces es el problema más grave que confronta la nación mexicana. ¿Conocimiento de algún perfil, algún nombre dentro de la banca? No tengo idea, no, no tengo idea. Esta es una decisión y una atribución del presidente de la República. Y ratifica el Senado. Y ratifica el Senado. Muchas gracias.